...para LOS DOCHIROS Gracias Ahí están los miembros, señores Ahora los miembros de la samba Herida de que el hogar El alma me empuja el norte Y el que se suena Que la sangre va a regresar Y se devuelve con pederina La soledad Que el dios no se va a regresar Para todo Y el cabuchito Que el dios no se va a regresar Que la sangre a la luna Se vuelve gata Para el carnaval Perfuma rinda La larga crema La noche es un aguadero Y el que va a decir Que el dios no va a venir Y el que se suena Ya se va a regresar Y el que va a regresar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!